El espacio de la geografía terrestre en la época clásica grecorromana abarcaba 180 grados de este a oeste y unos 80 grados de norte a sur. Esta es la geografía terrestre que se plasma en los tratados de geografía y de cosmografía de autores como Ptolomeo, Estrabón o Pomponio Mela, cuyas primeras ediciones impresas datan del principio de la imprenta en Europa, en 1475 se publican las obras de Estrabón y de Ptolomeo. Precisamente 1475, unos años en los que los portugueses han comenzado una aventura de descubrimientos geográficos, descubrimientos evidentemente para los portugueses, no para quienes vivían allá en aquellas tierras descubiertas. Esos descubrimientos geográficos ponían seriamente en cuestión algunas de las aseveraciones de la geografía clásica, pero sobre todo una imagen del mundo limitada para Europa a la que habían transmitido griegos y romanos. Las potencias ibéricas, no solo Portugal, bien pronto también Castilla, demostraron al resto de Europa que era posible circunnavegar África, que las zonas tórridas estaban habitadas, que era posible encontrar islas y un nuevo continente navegando siempre hacia el oeste, demostraron por tanto que aquella geografía de los antiguos se ensanchaba necesariamente a una escala que por primera vez era una escala global. Por eso, en los últimos años, los historiadores le han dado en llamar a esto la primera globalización, una globalización protagonizada fundamentalmente por las dos potencias ibéricas, Portugal y Castilla, que inician esta expansión a las cuatro partes del mundo. Este motivo de las cuatro partes del mundo se repetirá iconográficamente, pero también textualmente, a lo largo de 200 años. Algunas representaciones de estas cuatro partes del mundo, como la que tenéis en la imagen, ni siquiera ocultan la prepotencia o la preponderancia que Europa se dota a sí misma en esa representación. Es Europa la que sienta en el trono y son las otras tres partes del mundo tributarias de Europa. Se configura, por tanto, una primera globalización que, desde el punto de vista eurocéntrico, es fundamentalmente la que trae juntas la modernidad y la colonialidad. A veces, el discurso de la modernidad nos ha llevado a olvidar que la colonialidad es inherente a esa modernidad, que la modernidad la definen los europeos y la tratan de imponer al resto del globo y la tratan de imponer mediante el sistema colonial, mediante la explotación colonial. Esa explotación colonial requiere una movilización enorme de técnicos, de expertos, de desarrollos tecnológicos y de desarrollos teóricos que dan poco a poco a la filosofía natural, a la cosmografía y a los saberes en torno a la naturaleza, les dan cada vez más prestigio y mayor papel preponderante en la construcción de los imperios. Ciencia y imperio, por lo tanto, se unen ya desde la época de la expansión portuguesa y de la expansión castellana y se van a unir en el resto de la historia de esta primera globalización. Ciencia y imperio, en la que es necesario desarrollar técnicas minerometalúrgicas para explotar los recursos naturales minerales, en la que es necesario introducir cambios en la alimentación porque el comercio así lo requiere y en la que todo se convierte en materia de intercambio, como reza el título de un famoso libro de Harold Cook dedicado precisamente a la expansión colonial de los holandeses en el resto del mundo. Esta unión entre ciencia y comercio, entre ciencia y imperio, se hace muy evidente no sólo en los tratados de las diferentes materias científicas, sino en el juego geopolítico de las potencias europeas, en los numerosos enfrentamientos que acontecen en los mares, tanto en el Océano Índico como en el Océano Atlántico, entre las diferentes potencias y, sobre todo, en el uso cada vez mayor de los recursos tecnológicos para hacer circular un conocimiento nuevo, un conocimiento que es un conocimiento mestizo, porque es un conocimiento que nace del encuentro cultural de Europa con otras muchas culturas, pero que se define a sí mismo desde la colonialidad y la modernidad, ocultando esa condición de saber mestizo y europeizando ese saber para hacerlo cada vez más poderoso y más aliado de los imperios.